Bien, desde hoy, chicas, 20.410 planes sociales dará de baja el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social finalmente dará de baja a partir de hoy 20.410 planes sociales luego de cruzar la información con la FIP que detectó casos de titulares que hicieron compras de dólares o tienen determinados bienes a su nombre. Así lo informaron desde la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz. Muy bien, muy bien la medida. 20.410 planes, dados de baja.